Reflexionar Reflexionar es mirarse a si mismo Reflexionar es el momento en que te sientas a mirar tu vida Mirar tu vida pasada e imaginar futuros Es el momento en que las experiencias se hacen sabiduría Es el momento en que visualizas tu futuro Es el momento en que enfocas lo que buscas Es el lugar en donde eliges la siguiente experiencia En la reflexión estás contigo mismo Te sustraes del mundo En la reflexión todo gira en torno a las cosas vividas que se hacen recuerdos Sí, pero también fundamento para lo nuevo por vivir Cuando reflexionas organizas tu mundo interno Organizas la vida vivida Organizas la vida futura La reflexión en todo caso Al permitirte vivir en tu mundo Evita que lo que hagas carezca de dirección Pero sobre todo Permite elegir libremente y con conciencia Hoy vivimos en un mundo Que no nos deja espacios para reflexionar Mucho afuera nos distraen Y cuando caemos en cuenta El tiempo ha pasado Sin que logremos integrar nuevas respuestas y reacciones Reflexionar te permite tomar de nuevo tu vida en tus manos Reflexionar es el modo como diseñas tu vida Y haces sabiduría a tu pasado Si el video te ha gustado Dale manita arriba Y compártelo con tu familia y amigos Y si quieres más videos Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!